En esta nueva temporada, nuevas voces, nuevas secciones, nuevos colaboradores. Así es, La Vida es Bella, una nocturnidad sonora, un escenario en el gran teatro de la vida, una dosis de cafeína radiofónica, un oasis en el desierto de la noche, una imitación de la vida. Así es, La Vida es Bella, un programa de autor dirigido y presentado por Sassi Alami, de lunes a jueves a partir de la medianoche en Radiotelevisión Marbella, 107.6 FM. La protagonista de nuestra sección Poesía Eres Tú, de la noche de los lunes, es periodista, poeta, escritora, ha trabajado en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales de este país. Autora de obras como La Yoconda, Llora de Madrugada, Terrenal y Marina, El Don de Sapacible, Orestes murió en La Habana o El Primer Mensaje. Se llama Elvira Daudet y estamos encantados de recibirla. Hoy en La Vida es Bella, buenas noches, Elvira. Hola, buenas noches, Sassi. Elvira, ¿el poeta nace o se hace? Yo creo que el poeta nace y se perfecciona, pero el poeta nace. Me contabas a micrófono cerrado que no eres optimista por naturaleza. No están las cosas para ser optimista, Sassi. Positiva sí, ¿no?, me imagino. Optimista es el que no quiere ver la realidad y positivo es el que viendo la realidad piensa que puede cambiar. Me comentabas que en Madrid, vamos, yo también lo sé porque soy de Madrid, como tú bien sabes, se han cerrado muchos locales y salas públicas dedicadas a la poesía, como bien nos decías al principio de esta entrevista a la Biblioteca Nacional, pero sin embargo, espontáneamente han surgido innumerables locales, cafés, bares de copas, donde se hacen recitales ante un público que realmente demanda poesía. Es decir, la poesía está latente en la sociedad. Sí, ya lo creo que sí. El experimento este de los bares, que han debido hacerlo por la crisis, yo creo que se vieron un poco forzados por la crisis para que llegara la gente. Y entonces esto da un resultado fantástico porque se llena de público, además de un público muy fervoroso, que crea esa magia con el poeta. Y yo creo que está siendo muy importante. Y fíjate, hay un local que seguramente conocerás, que es Libertad 8, donde se gestó toda la movida madrileña. Te iba a hablar de, ahora mismo te iba yo a hablar de Libertad 8, la calle Libertad 8 de Madrid, donde efectivamente se gestó la movida madrileña y que, por cierto, se está editando con el sello de una amiga y compañera de este programa, Absurda Fábula, esa magnífica diseñadora Alicia Ares, una colección que dirige Jaime Alejandre. Preciosa, preciosa. Ha hecho Alicia un trabajo maravilloso. Pero además, la colección, como decías, la dirige Jaime Alejandre, que ha hecho una selección de poetas magníficos. Y luego están haciendo todos un esfuerzo, porque el dueño del local está vendiendo los libros que han quedado preciosos, numerados, preciosos, con un estilismo modernísimo y muy bonito, a 3 euros. Es así. Un precio súper popular, vamos, 3 euros. Imagínate. Y con un título que se titula, perdón, valga la redundancia, Haz con Z, Adversidades Poéticas. ¿Lo he dicho bien? Es perfecto, sí. Con Z, ¿eh? Sí, sí. Y con H. Y con H, exactamente. Con H y con Z. Adversidades Poéticas al popular precio de 3 euros. Fíjate, es algo inconcebible. Vamos, el que no lea poesía es porque no quiere. El público, bueno, se agotan las ediciones el día que lo sacan. Bueno, a mí me guardáis uno ya, ¿eh? A mí me guardáis uno ya. Yo tienes uno para ti guardado ya, cielo. Que yo soy adicta a la poesía. Y la audiencia de la vida es bella me parece que también. Ya me imagino. Pues aquí estamos hablando con la poeta, periodista, escritora Elvira Daudet, con títulos tan bonitos como La Yoconda llora de madrugada. ¿Realmente la Yoconda lloraba de madrugada, Elvira? Pues mira, esa fue una sensación que tuve yo de niña cuando vi La Yoconda por primera vez, que me pareció que sonreía con una tristeza de la persona que está obligada a asistir a una reunión, aguantar a todos los pelmazos que van al museo a verla, que van al Louvre a verla. Y me dio una impresión esa de que esa mujer estaba forzada y que era una sonrisa de una persona que sufría. De una persona que luego más en la novela sufre porque es una sometida. La Yoconda llora de madrugada es una novela sobre los malos tratos a las mujeres. Y la protagonista se identifica con ese dolor de poseída de La Yoconda. Elvira, he empezado esta entrevista, como muchas veces hago, preguntando así a qué más ropa que tienes tú de poeta. Porque tengo que recordarle a la audiencia que además de poeta eres una magnífica escritora y una magnífica y conocida periodista. Y yo siempre he pensado que el periodista y el poeta son una mala pareja de hecho. Donde o el periodista acaba devorando al poeta o viceversa. No hay que olvidar que el periodista cuenta la vida y el poeta y el escritor sencillamente se la inventa, crea su mundo unipersonal. ¿Qué tienes más? ¿De escritora o de periodista, de contadora de la vida? Pues mira, durante el tiempo que me he dedicado intensivamente al periodismo, porque he estado de corresponsal muchos años, he pasado por todos los estamentos, por todas las secciones de un periódico. Pero he trabajado siempre para periódicos. Salvo un periodo corto que trabajé en televisión, siempre he trabajado para periódicos, que es lo que realmente me gusta. Bueno, y de primera línea, porque has estado en Informaciones, en Pueblo, en ABC, el Independiente, has estado en Televisión Española. En fin, lo voy a dejar ahí, porque tu currículum es extensísimo. Pues mientras fui periodista, y que he sido periodista hasta hace muy poco, hasta que cerraron el Independiente, que era el único medio en el que... Y que gracias a eso, o sea, si te lo cuento como una anécdota, me pude comprar una casa en el sur, que era el sueño de toda mi vida, con la indemnización del Independiente me compré una casa en Estepona. Porque el sur ha sido siempre mi delirio. Quizá porque del sur he recibido tanto, ¿no? Toda la poesía importante y maravillosa nos ha venido del sur, nos ha venido de los poetas andaluces. Los poetas andaluces son de gran calidad, eso hay que reconocerlo. Y los mejores nombres de la poesía de este país, la verdad es que la mayoría son andaluces, tú hay que decirlo. Sin duda. En honor a la verdad, la mayoría son andaluces. Sí, sin duda. No sé qué tiene esta tierra, pero sí crea buenos poetas. Más que lo que dicen es, ¿cómo lo dicen? La música, la oralidad que tiene esta gente, es inaprensible además. O sea, tú lo lees y te deslumbras, pero tú no puedes hacer una cosa similar a la que hacía García Lorca o Cernuda. O perdón, se me ha ido el santo al cielo. O alguno de los grandes, vamos, alguno de la generación del 27, que muchos eran andaluces, por cierto. Por cierto, por cierto. Vicente Alexandre. Vicente Alexandre, por ejemplo. Pero es que Lorca yo creo que es inimitable, porque lo hemos dicho muchas veces en este programa. Era un autor tan absolutamente personal, con una voz tan personal, que yo creo que pasarán muchos siglos sin que surja alguien como él y aún así creo que nunca surgirá. Los genios son irrepetibles y él lo era. Ciertamente, ciertamente. Y que se nutría mucho del pueblo, ¿eh? Y devolvía una cosa deslumbrante y maravillosa al pueblo, pero que él bebía siempre del pueblo. O sea, es un autor genuino andaluz. Genuinamente andaluz, tú lo has dicho. Elvira Daudet, como nosotros somos adictos a la poesía, pues no me gustaría terminar esta entrevista sin que tú, en tu propia voz, escuchemos algo escrito por ti para la audiencia de La Vida es Bella. ¿Te parece? Me parece muy bien y tendréis que disculparme porque tengo la voz, como has visto, este fin de semana ha llovido por aquí todo lo que no está escrito en los papeles y me he constipado. Tienes una voz preciosa. Muchísimas gracias. Fuerte, rotunda y además ya verás qué bien te vas a escuchar en radio. Pues vamos con el poema, si te parece. Primer Muerto Indultado se titula y está dedicado a Juan Ramón Jiménez Primer Amor. Recuerdo aquella tarde de tu regreso a casa, en tu trono solemne de aluminio, perla resplandeciente envuelta en un sudario, rey de la poesía en el exilio. Los pájaros cantaban como habías predicho y tú te habías ido para siempre, aunque volvías, con los pies de coral, mustios como jacintos por delante, a la luz de tu tierra. Primer Muerto Indultado. Y yo, niña ignorante, alertada por sabe Dios que grito de la sangre, o mano bien hechora conducida desde origen primitivo y remoto hasta la poesía, encontré con un novio de paso a la cintura que me picoteaba tus versos de la boca, mientras que tú pasabas, velero sin aliento, dormido y desdeñoso por cibeles, camino de la luz y de la gloria. Yo siempre he dicho, Elvira Daudet, cuando escuchamos un caramelo literario como el que nos acabas de ofrecer, que la poesía ni siquiera necesita ser comentada, tiene su propio lenguaje y tiene su propia forma de expresión, ese mensaje poético que le acabas de ofrecer a La Vida es Bella, a los bellos oyentes de este programa, y que estoy segura de que cada uno habrá creado una imagen diferente en sus mentes. Y eso precisamente es la magia de la poesía. Creo que no hay ninguna otra forma de arte que tenga esa facultad de que todo aquello de lo que nos hablas es diferente para cada oyente y para cada lector. Sí, quizá la música, ¿no? La música también, pero la música también forma parte de una técnica y una serie de notas que están combinadas, aunque efectivamente el autor las combina de una determinada manera y eso también lo hace único y diferente, efectivamente. Pero si un poeta te habla de un balcón, para cada oyente, para cada lector, imaginará un balcón completamente distinto. Para uno será el balcón de la casa de su abuela, para otro será el balcón de su infancia, para otro será el balcón desde el cual se dio el primer beso a ese primer amor. Sin embargo, si un pintor te pinta un balcón, es ese y no otro. No sé si estás de acuerdo. Esto es una idea que hablo muchas veces en los talleres con... Completamente de acuerdo. ...con los cuentas, pero esta facultad la tiene la escritura, la magia de dejarle al lector, al oyente, la capacidad de imaginar absolutamente lo que quiera. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es muy sabio la apreciación. Pues como nosotros somos adictos, ya te he dicho, y el adicto siempre quiere un poco más, nos encantaría terminar con otro de tus poemas. Esos bellísimos versos de Elvira Daudet, que hoy está compartiendo con nosotros esta sección de Poesía Eres Tú, la sección de Poetas Insomnes de la Noche de los Lunes, que es para todos ustedes aquí en Radio Televisión Marmilla. Autorretrato. Me llamo Soledad y estoy soltera. Quiero decir que voy sola al abogado, al médico, y consumo mi vida de ventanilla en ventanilla, en esa lenta droga llamada burocracia. Tengo dos hijos a los que educo para hombres, en la medida que una mujer puede hacer hombres. Tengo 26 años y a veces enfermo de ternura. Estoy tan sola que alguna vez me paro ante el espejo y me sonrío. Otras veces, para no enloquecer, me coloco las pestañas, postizas, los lunares, me encajo la sonrisa y ensayo el pequeño suicidio del diálogo. Todas las madrugadas recibo la visita de un extraño, siempre el mismo, al que caliento la cama hace ocho años. Solo por eso me mantiene. Y es que no hay nada como la voz de un poeta para decir lo que muchas personas piensan y nadie dice, y también para aunar la voz de todo un pueblo. Elvira Daudet, estoy segura de que algunos de los oyentes que nos escuchan a estas horas intempestivas de la noche han sentido ese tipo de soledad que hoy nos ofreces. La peor de todas, la soledad de estar acompañado. Pues no querría que fueran muchos, porque no es una soledad deseable. No, es la peor de todas. No sé si estás de acuerdo, pero yo creo que esa es la peor. Porque el que está solo, solo, por lo menos tiene la esperanza de acompañarse bien. Pero el que está acompañado y se siente solo, a ver qué hacemos. Y qué bueno que estés tú, poeta, para captar ese mensaje. Gracias, Asi. Eres un encanto. Y has llevado esta entrevista con una maestría soberbia. Tú me lo has puesto muy fácil. Por saber dibujar con las palabras, porque das protagonismo a lo particular, a lo único, a lo irrepetible. Por todo eso y por muchas otras cosas más, Elvira Gaudet, poesía eres tú.